El ciclo de información nacional lo iniciamos con que la factura de energía doméstica anual típica bajará en 226 libras esterlinas a partir de julio, tras una racha de subidas históricas del último año. Esto de acuerdo a la decisión del regulador Ofgen, que fijó como tope máximo de precios en Inglaterra, Escocia y Gales a 2,074 libras esterlinas. Este es el monto máximo que pueden cobrar las empresas de electricidad y gas. Este tope reemplazará la llamada garantía de precios que se viene aplicando desde octubre pasado y que ha limitado la factura típica a 2,500 libras esterlinas, lo que representa que las familias podrán comenzar a decidir con qué empresa de energía se insuscriben. Sin embargo, los grupos de consumidores han advertido que podría no ser lo mejor para todos, especialmente debido a los costos futuros inciertos. Pese a que el límite de precios de energía del Reino Unido ha caído a 2,074 libras esterlinas al año, se teme que el hogar promedio seguirá pagando casi el doble de la tarifa de gas y electricidad que antes de que los costos comenzaran a aumentar. Los expertos dijeron que alrededor de 27 millones de hogares pueden esperar una modesta caída en las facturas de energía este verano, después de que el regulador Ofgen redujera el límite de la tarifa anual típica del combustible dual para reflejar una caída también en los precios mundiales de la energía en los últimos meses. A partir de julio, cuando el cambio entre en vigor, los hogares verán caer su factura promedio de gas y electricidad desde un nivel de 2,500 libras esterlinas al año establecidos por la garantía de precios de energía del gobierno. Pero los hogares que lucharon por pagar sus facturas durante el invierno sentirán poco alivio, esto explican los expertos, porque las recargas del gobierno por un valor de 400 libras esterlinas que se vino realizando desde octubre a marzo de este año está finalizando. La factura de electricidad promedio seguirá siendo casi el doble de lo visto en octubre del 2021 cuando Rusia comenzó a restringir los suministros de gas a Europa en medio de lo que hizo que los precios al por mayor se dispararan. Antes de la crisis energética, el hogar típico pagaba 1,271 libras esterlinas al año por gas y electricidad. Los hogares, además, aún podrán enfrentarse a facturas de combustible dual superiores a la que se ha fijado como tope de 2,074 libras esterlinas si usan más de la cantidad típica de energía debido a que el límite de off-gen también reduce las facturas que los proveedores de energía pueden cobrar por cada unidad de gas y electricidad, no la factura en total.